Como siempre, la primera lectura primero, apuntan las tres en una misma dirección, mis hermanos. Las tres lecturas, de alguna manera, nos están diciendo que Dios es sabiduría, que Dios es tesoro, que Dios es lo fundamental, lo más importante. Todo apunta de Él. Acuérdense, la primera lectura del anterior domingo, ¿cuál era? Dijimos que era el libro de la sabiduría, que lo mismo que sabiduría siempre va a llevar a lo justo. Una sabiduría no es solamente conceptos, ideas y que alguien esté sentado, lleno de sabiduría, ese no es sabio. El sabio es aquel que vive con justicia. El anterior domingo era esa la primera lectura del libro de la sabiduría, que insinuaba que los poderosos, que los líderes del mundo sean religiosos, que deben vivir sabiendo gobernar con justicia. Ahora, el libro de los reyes, que está insinuando, que Salomón era sabio, ¿para qué? Para rascarse nomás, para estar ahí, ¿para qué? Para gobernar con sabiduría. Y se le aparece, Él fue a hacerle un sacrificio, dice, antecitos a la lectura, dice, El rey fue a Gabaón, a ofrecer allí sacrificios, porque allí estaba el santuario principal. En aquel altar ofreció Salomón mil holocaustos. ¿Cómo será eso? Mil holocaustos. En Gabaón el Señor se apareció aquella noche en sueños a Salomón y le dijo, ¿qué le dijo? Pídeme lo que quieras. Se supone que Salomón es muchacho, su padre era David, él era uno de los descendientes de varios otros, pero al parecer desde pequeño era humilde, sencillo, como su padre era el octavo hermano de Gesé. Y era el más, el pastorcito, para darnos cuenta que siempre Dios escoge lo pequeño, lo humilde. Así como su padre David, lo mismo Salomón, pues era un muchacho sencillo y a él le prefirió. Si ustedes leen el capítulo 2, la trama de cómo Salomón entra, uno de sus hermanos le quería usurpar por ambición el poder, pero se dan cuenta que iba a haber una cuestión, entonces David antes de morir hace que Salomón sea rey. Pues ahora está Salomón de rey. Tres características que debemos reconocer del rey Salomón, aunque yo diría una cuarta más, pero los teólogos, los biblistas ponen tres características. Primero, que Salomón es sabio, sabio, pero no sólo en el sentido de conocimiento, sino en muchos discernir, en la capacidad de escuchar, en la capacidad de gobernar, etcétera. Después es conocido como constructor, porque le va a construir al Señor el templo, le va a poner, que es como un arquitecto, va a construir, es un albañil, pero tamaño gigante, digamos. Y por último, rico, va a tener posesiones, pero eso también le va a causar problemas. Yo lo que le pondría, yo insignificante bicho le pondría, que también Salomón se descarrió. Y en el capítulo 11, van a leer, promesa, lo voy a mencionar a más ratito, que fue su gran error de Salomón, porque perdió todo a este cariño, este amor del Señor. ¿Por qué perdió? Primero, ahora está el sueño, el Señor le dice como a nosotros nos dice el Señor, todos los días nos dice, pero nosotros con nuestros cantos, nuestros rezos, nuestra manera de ser, no lo achuntamos. El Señor todos los días nos dice, hija, hijo, pide lo que quieras. ¿Qué le pedimos? De todo, menos lo que a Él le agrada. De todo, hasta la muerte de nuestros enemigos le pedimos. ¿Sí? Hay gente que dice, padre, yo le maldique a mi cuñada, quería que se muera. Le pedí a Dios así, imagínense. Yo le maldique a esa amante de mi marido. Hay gente que le pide y le dice, Señor, ¿por qué? Hay muchas cosas que nosotros no sabemos pedir. Nos enfrascamos en cosas que no agradan a Dios. ¿Qué se requiere para que Dios escuche nuestra oración? ¿Qué? Un corazón humilde. Un corazón abierto a Dios. Un corazón sencillo. Imagínense, este pelado podría haber pedido un iPhone X15. A ver, pregúntenle a sus hijos, hijo, ¿qué quieres decirle? Una lista larga, le van a pedir un tablet, un celular, pero no le va a pedir, mamá, quisiera ser obediente. Uy, mamá, lo único que quiero es ayudarte y servirte en la cocina. Uy, ese hijo yo me arrodillo. Quisiera decir, no, a ver, pídanle, o al esposo, hijo, ¿qué quisieras? Mejor no digo de los esposos nada, mejor no digo. No digo nada mejor. O las esposas, quiero que me lleves a los Tajivos cinco noches. Ay, no sé si pedirían. Pero el joven este pidió esto. Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo. Enséñame a escuchar. ¿Quién pediría eso? Ni yo. Yo le pediría otras cosas. Señor, dame, no sé pues. Nadie, yo creo. Pero hay gente, la verdad, los santos. Las grandes santas, los santos le pidieron discernimiento, perseverancia para su vocación, la capacidad de escuchar, la capacidad de entender los misterios, la palabra. Una viejita un día me dijo, Padre, ¿cómo puedo hacer? Yo quiero entender, apenas sé leer, pero quiero entender la palabra. Ahí tienes a tu Señor, no me pidas a mí, anda, quejate con Él, pedile a Él. Y a los pocos años, qué capacidad la viejita de poder orar. Unas oraciones al Espíritu, unas oraciones de liberación así a la Señora. Impresionante. ¿Por qué? Porque de Dios pedimos la capacidad de escuchar y discernir entre el bien y el mal. Miren lo que pidió Salomón. Muchas veces no nos interesa ni el bien ni el mal. Por eso perdemos el honor, la dignidad nuestra. Por eso perdemos. Porque muchas veces por un trabajo vendemos nuestra alma a cualquiera, a un gobierno de turno, a las ideologías. Por una pega, por un trabajo perdemos nuestra dignidad de cristianos incluso. No sabemos discernir el bien y el mal. Muchas veces no entendemos eso. Pero este pelado Salomón le pidió discernimiento y la capacidad de escuchar. Dos palabras, tarea para la casa. ¿Cuáles son estas dos palabras? Primero, escuchar, escuchar, saber escuchar primero a quién. Primero a Dios. Siempre a Él. Más que bla, 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 más que ta, 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 más que pa, 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 metralladora pidiéndole cosas, quejándonos. Capacidad de escuchar en silencio, en el Santísimo, en el Templo. Mucha gente, yo les felicito que vienen 15, 20 minutos antes de la misa. Pero muchos también a chatear ahí. No pierden la hoja. Para escuchar. Escuchar primero a Dios y después a los demás. Venga, sentémonos. ¿Qué tiene? ¿Qué quieres que haga? Escuchar es un don. Es un don grande. Y discernimiento. La capacidad de decir, de decir, de acuerdo yo he escuchado a Dios. Creo que esto no me conviene. Creo que estoy haciendo mal aquí. Creo que aquí estoy un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren ahora la recompensa por haber pedido. Escuchar y discernir no le pidió ni dinero, ni fama, ni ser un youtuber, ni ser un tiktoker como los chicos ahí. No quiero mostrar, no, no pidió nada, ni la muerte de sus enemigos. Al Señor le agradó, le pareció bien que Salomón pidiera aquello. Y le dijo, por esto que has pedido, no has pedido larga vida, no has pedido para ti salud, no has pedido vivir cien años, no has pedido vivir en la opulencia, no has pedido vivir en el poder, etcétera. Ni haber pedido riquezas, ni haber pedido vida, la vida de tus enemigos, no le ha dicho Señor, quiero que ese pueblo enemigo se destruya. No, le pidió escuchar y discernimiento, que nosotros le amamos sabiduría. Si no haber pedido inteligencia para aceptar, para acertar en tu gobierno, te daré una mente sabia y prudencia, como no hubo nunca jamás. Y si nosotros sabemos escuchar y pedir discernimiento, miren lo que viene, miren lo que viene. Te daré riquezas, fama, como nadie en el mundo. Si nosotros pedimos lo correcto, todo lo demás viene por añadidura. Te daré en otras palabras mi reino, mi gozo, mi alegría, mi gracia. Pues por eso será que hay mucha gente entre ustedes que nunca le ha pedido a Dios ni siquiera salud, no le ha pedido a Dios ni siquiera nada. Solo Señor quiero amarte, solo Señor quiero servirte, solo Señor quiero estar en tu presencia. Quiero dejar el mundo, como decía la hermana, para amarte y seguirte. De eso se trata. Pero les dije también que les iba a mencionar como un hombre como Salomón, tan especial en todos los campos, en el arte. Se rodeó de filósofos, se rodeó de sabios, se rodeó de arquitectos, de ingenieros de todo el mundo. Pero también se rodeó de mil mujeres. Yo no puedo con mi vida. Imagínense mil mujeres. Alguien decía entre ustedes, ahí no voy a mencionar nombres, si no puedo con mi mujer y mil mujeres, no puedes hermanos, debe ser grave eso. Dice, capítulo 11, idolatría de Salomón. Salomón, no se unan, el Señor había dicho, no se unan a las extranjeras, porque ustedes se desviarán el corazón hacia otros dioses. Salomón se enamoró perdidamente de ellas, tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y así cuando llegó a viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras dioses extranjeros y empezó a hacer a la diosa Estarté, al dios no sé cuánto, otros santuarios, otros santuarios. Para ser un hombre tan sabio que perdió su sabiduría a lo largo de viejo, que muchas veces decimos, hace dato dije de la viejita, que se enamoró de ese muchacho. Perdió el estribos porque hasta ella sufría, pero a ella no le importaba, una mujer de fe, una mujer que rezaba. Por eso, mis hermanos, nos llama a perseverar hasta de viejo, desde jóvenes. Esa es la primera lectura. ¿Seguimos con la segunda o ya no? Ya se han cansado. En la segunda lectura, Romanos 8, 28 dice, lo que hemos leído, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de lo que les aman, de los llamados según sus designios. Aquí está la cosa, sabemos eso, que por el bautismo pertenecemos a Dios. Dios nos ha llamado y somos sus hijos, y sus hijos que somos, estamos llamados a amar al Señor. Eso está diciendo en otras palabras Pablo. Al que escogió, escuchen bien, de antemano lo destinó. ¿Para qué estamos destinados nosotros? ¿Alguien se ha preguntado como hijos de Dios? Primero, para parecernos a Cristo, porque si no nos parecemos a Cristo y no somos coherederos con Cristo, no vamos a, estamos destinados a la otra vida. Pero dice así, a los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen del Hijo, de modo que fuera el primogénito de muchos hermanos. Los escogió, los escogió, los destinó, y a los que destinó los llamó, y a los que los llamó los hizo justos, los hizo justos. Es decir, de nuevo repetimos, ¿se han dormido? No, Dios nos llama, nos destina, nos hace como Cristo, nos hace justos como Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? El ser justo ya es parte de ser santo Hijo. Nos santificó, nos justificó, nos hizo justos para glorificarnos, para llevarnos al reino eterno. Voy a volver a leer. A ver, yo sé que muchos de ustedes, allá hay una señora que se llama Aparecida, yo sé que me está mirando, ella anota todo lo que yo digo. Nos escogió de antemano, nos destinó a reproducir la imagen de su Hijo, a los que nos ha destinado los llamó, a los que, a los que llamó los hizo justos, y a los que los hizo justos, los glorificó. Nuestra justicia no es para este mundo, mis hermanos. Nuestra vida no es para este mundo, este mundo es pasajero. Muchos de nosotros hemos olvidado eso. Hemos venido de Él, Él nos llamó, Él nos rescató, nos destinó, nos llaman, nos justifica y nos glorifica. ¿Se entiende? No. O yo soy loquito aquí y ando gritando y nadie de ustedes. Teniendo en cuenta esto, dice Pablo. Bueno, la lectura había terminado en esa parte, pero yo me voy un poquito más allá. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién va a estar en nuestra contra? Porque si Él nos ha elegido y si nosotros somos fieles, ya estamos salvados. Eso es, si Él está de nuestra parte, ¿quién contra nosotros? Porque eso dice, verso 31. ¿Qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? ¿Cristo? Dice no. ¿El Espíritu? No. Si Él es el que nos está llevando. Todo esto es para glorificarnos. Ojalá podamos entender lo que aquí dice, mis hermanos, es precioso. Es algo fuerte, es algo lindo. Pues eso requiere, para entender eso se requiere la sabiduría del Espíritu. Se requiere la sabiduría del Espíritu. Pregunta, desde hace tres domingos hasta ahora, ¿cuántas parábolas hemos visto? Seis dice allá, tres dice acá, nueve. Por Dios, ¿quién da más? ¿Quién da más? Siete, siete, siete parábolas. Primero, la del Sembrador. La del Sembrador. ¿Por qué era 16 de julio? Cambiamos las lecturas, ¿por qué era 16 de julio? La Virgen del Carmen. ¡Uy, qué católicos tengo, por Dios! Por eso se había cambiado la lectura, pero ese día tocaba la del Sembrador. Después, el anterior domingo, ¿cuáles eran las lecturas del Evangelio? ¿Cuáles eran las parábolas? El trigo y la cizaña, uno. Después, la levadura y la semilla de mostaza. Porque ahí no se había dicho que el reino de Dios, entre el trigo y la cizaña, que debemos ser tolerantes, que debemos saber vivir con el mal en el mundo, pero sabiendo que nosotros también tenemos el mal. No somos trigo limpios, tenemos nuestra maldad. Por eso será que cometemos pecados y hacemos daño. Eso había dicho, tener prudencia y saber vivir con el mal. Nosotros no somos los que hemos sembrado. ¿Quién siembra? Dios. ¿Quién cosecha? Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Convivir, alabar, perseverar. ¿Qué quiere decir el grano de mostaza? Que entra en la tierra y que sale y brota y se hace como un arbusto. Eso simboliza que Cristo sembró en su iglesia. La iglesia es como ese arbusto donde acoge a quienes, a culturas. Así como el arbustito recibe, qué sé yo, a los pajaritos. Así también la iglesia de lo insignificante, de lo pequeño, de lo que no sirve para el mundo, se hace grande como la iglesia y acoge a culturas, a naciones, a gente de todo tipo. ¿Qué significa la levadura? La levadura que fermenta la masa, porque no quiere decir eso que nosotros somos especiales y nos aislamos del mundo. No, fermentamos la masa. Nosotros somos esa levadurita. Así es el reino que entra y transforma la sociedad. Una sociedad injusta, una sociedad malvada, una sociedad que se está desvirtuando. Y los cristianos que para el mundo somos insignificantes, tenemos que, tenemos que fermentarla, transformarla, predicarla, evangelizarla. Eso es. Ahora viene, eso era para un agricultor, para una señora que amasa, ahora viene la perla fina. Quiere decir, mis hermanos, con esto concluyo, ¿qué quiere decir? Que el reino de Dios es lo más valioso, que el reino de Dios es lo más, lo más importante. ¿Saben cómo era? ¿A qué está haciendo alusión con este tesoro escondido, enterrado? ¿A qué está haciendo alusión? Porque se dice que cuando los cristianos o los judíos en ese tiempo había guerras, había todo y tenían que retirarse de sus pueblos, de sus casas, pues ellos su fortuna lo enterraban, sus perlas, sus joyas lo enterraban y se iban. Y cuando alguien se encontraba, no podía sacárselo porque no le correspondía, porque el terreno no era de él, pues tenía que negociar con los dueños para encontrar esa imagen, lo está plasmando para decir que así deben ser las personas, que deben buscarlo, hallarlo. En otras palabras, ese tesoro, ¿quién es? Cristo. Es lo más valioso, es lo mejor para cada nosotros y por eso debemos buscarlo, deshacernos de aquello que quizás aparentemente es valioso, pero aquí hay una palabra clave, alegría, con alegría. Por tanto, mis hermanos, y también lo del comerciante, etcétera, etcétera, el reino de Dios es algo que Cristo quiere que reine en nuestros corazones. Estamos todos este tiempo un poco atemorizados por las cuestiones del tráfico de niños, estamos un poco por las violencias de las situaciones de los colegios que están sucediendo, las doctrinas que están marcando. Aquí todavía no está con fuerza, mis hermanos. Entonces, hay que discernir y buscar qué es la sabiduría para hacernos buscar a este Cristo que está escondido en medio de nosotros, en el pan y el vino, en la palabra de Dios, en la comunidad, pues procuremos encontrar a ese Cristo que quiere que nosotros lo amemos, que reine en nuestros corazones, que vive en nuestra vida, en el matrimonio, que Él sea quien gobierne este pueblo, que así sea. Amén. 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 Amén.